muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a EVZ que ya sabéis que es vuestro canal de nintendo switch en este caso hoy quiero hacía tiempo ya que no traía un vídeo de opinión y bueno pues he pensado que como siempre quiero traer variedad al canal vale pues hoy quería traer un vídeo de opinión quiero empezar este vídeo de opinión diciendo que para mí el inglés es un idioma que me gusta bastante siempre me ha gustado es un idioma que no es que lo domine pero más o menos me defiendo vale por lo tanto esa no es una de las razones por la que yo voy a dar aquí mi opinión vale para que lo sepáis no es una de las razones por lo que no me gusta a mí jugar juegos en inglés como habéis leído en el título el tema de debate de hoy es por si jugamos juegos que vengan traducidos o juegos que no vengan traducidos es decir yo siempre si seguís mi canal veréis que yo siempre normalmente los juegos que recomiendo siempre en los juegos que salen normalmente el mes siguiente los recopilatorios de juegos que he hecho de diferentes géneros e incluso los vídeos que hago ya cada vez menos de oferta normalmente siempre suelo poner los juegos que están que están en español los juegos que vienen en inglés los los descartos vale y es porque por la opinión que voy a dar yo ahora mismo que tengo yo sobre estos juegos vale empecé hace tiempo no empiezo ya a dar mi opinión vale empecé hace tiempo bueno sabéis que antes los juegos venían todos en inglés y no tenía yo más cojones que jugarlo en inglés porque no había otra opción pero estoy hablando de juego de megadrive y luego de super nintendo vale ahí no venían los juegos traducidos pero una vez que ya los juegos vienen traducidos lo veo un paso atrás jugar un juego en inglés por lo menos porque a mí jugar un juego sobre todo a mí me gusta mucho los rpg vale sobre todo los rpg por turno y demás son juegos de leer muchísimo si tengo que estar jugando un juego o estábamos cuando un juego en inglés en el que tengo que estar leyendo traduciendo mentalmente volviendo a pasar volviendo a leer volviendo a traducir la verdad que es que al final me acaba cansando y al final luego lo acabo dejando creo que entre todos está bien que todo mundo habla inglés por supuesto yo a mis niñas las voy a apuntar al inglés y hay que saber inglés y demás pero tenemos que hacer un poquito de fuerza vale y creo que los juegos costando 60 euros como están costando no el juego no puede venir en inglés lo siento mucho porque es que yo no me voy a gastar 60 euros no me juego pero en inglés cuando tengo que estar de la forma que he dicho leyendo traduciendo al final mentalmente me cansa muchísimo más que directamente el juego venga en mi idioma vale que si lo quieren hacer así ahorrarse dinero en traducir un juego pues que el juego venga más barato si el juego en vez de costar 60 euros que el precio oficial que tenga me cuesta 40 o 45 vale pues entonces yo ya me lo plantearía porque ese dinero en traducir el juego sólo han ahorrado y viene reflejado en el precio vale yo no voy a pagar 60 euros por un juego que venga en inglés cuando hay otro que vale lo mismo que viene en español es lo que el otro vengo a comentar por supuesto podéis dejar vosotros en los comentarios lo que pensáis vale de hecho lo hago para esto vale para crear un poquito de debate un poquito de opinión y que cada uno yo expreso aquí la mía y que cada uno la forma de expresar cada uno la vuestra es dejando los comentarios yo seguro leeré todos los comentarios y os contestaré a todos a todos los comentarios no sé si pensáis igual que yo si piensa distinto que yo vale todo lo que queráis siempre que lo pongáis con respeto todo esto tiene también a raíz de que por ejemplo la saga yakuza vale son una saga de juego que ya tiene mucho mucho recorrido llegaban siempre aquí en inglés y la verdad que es una saga que no ha vendido mucho que lo que pasa el último yakuza que ha salido que es el yakuza like a dragon que es un juego jrpg por turno juego que yo voy a empezarlo ahora bueno no sé si no lo veis no sé si no podéis saberlo porque no lo he dicho en ningún lado me he comprado la xbox series s vale que la estoy probando estoy toqueteando la y demás nunca ha tenido una xbox así que dentro de poco haré un vídeo dando mi opinión de las series s que nunca ha tenido xbox vuelvo a repetir siempre he tenido playstation por cuestiones de no por nada de hecho ahora he vendido la playstation 4 me comprado esta pero bueno como digo ya haré haré un vídeo de dando mi opinión una pequeña review de esta consola como digo voy a jugar yakuza like a dragon en la equipo serie s y ese juego el yakuza ya si viene traducido en español y si está teniendo bastante venta está teniendo muchísima repercusión vale en un juego que está bastante bien y viene a reflejar lo que yo estoy diciendo que por lo visto hay gente que piensa igual que yo si el juego me llega en inglés no lo voy a dar ayuda no voy a dar soporte vale prefiero dárselo a un juego que venga en español este yakuza like a dragon si ha venido en español pues me lo compro vale por lo mejor ya si merece la pena y no tengo que estar yo comiéndome la cabeza traduciendo lo que lo que se está hablando en el juego vale bueno pues este vídeo cortito he dado mi opinión en esta semana pues ya iré subiendo más vídeos ya las niñas ya empiezan otra vez en el colegio ya podría ir subiendo más vídeos vale que ahora me costaba más trabajo por el tema que estaban las niñas de vacaciones y bueno pues por mi parte nada si es la primera vez que llegas a este vídeo y te ha gustado te agradecería que le dieran un fuerte like que te suscribiera si no lo está vale para estar al tanto de todo lo que sea relacionado con el tema y accesorios juegos noticias y demás y ya bueno ya vais viendo que voy subiendo también como dije hace poco en el vídeo del proyecto que si queréis si no lo habéis hecho uno lo dejo por aquí arriba vale iré trayendo también vídeos de cosas tecnológicas que me vaya comprando y demás eso ya review por ejemplo de la serie s de la equipo veré si meto algún vídeo también de equipo de vez en cuando porque me imagino que vosotros al igual que yo pues tendréis la internet no soy tendréis otras consolas y bueno que le de a la campanita si quieres que youtube te notifique cada vez que yo suba un vídeo y que compartan en tus redes sociales vale para que este canal le llegue a más gente y así poder subiendo que hoy a fecha de grabación del vídeo tenemos 421 m 0 ahora mismo ya os vuelvo a recordar también que a los 500 suscriptores volveré a hacer un un sorteo vale un juego todavía no sé cuál ya cuando nos vayamos acercando cada vez más e iré comentando más cositas vale a los 500 suscriptores tendremos nuevo sorteo de un juego vale para todos bueno entre todos no para todos y bueno pues por mi parte nada más lo dicho espero tu opinión espero que la deje en los comentarios por mi parte nada más nos vemos en el siguiente vídeo un saludo